Continuando con su segunda jornada del viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco realizó una visita histórica de cortesía al líder musulmán chiíta, el gran ayatolá Ali al-Sistani, cuya influencia política y religiosa en Irak después de la guerra es de gran importancia. En esta línea, la reunión del pasado sábado 6 de marzo duró alrededor de 45 minutos, durante los cuales el Santo Padre subrayó la importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que cultivando el respeto recíproco y el diálogo se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad. Posteriormente, luego de la visita, el pontífice participó en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur, la tierra de Abram, desde la cual hizo un llamado a construir la fraternidad y a testimoniar a Dios ante la imagen distorsionada que el mundo suele proponer del Altísimo. Rezamos para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son derechos fundamentales porque hacen al hombre libre de contemplar el cielo para el que ha sido creado. De igual manera, antes de culminar el encuentro interreligioso, el Papa participó en el rezo de la oración de los hijos de Abram, junto a representantes de otras religiones, en el cual pidió la fuerza para poder reconstruir al país y para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras, con vistas a alcanzar seguridad y dignidad. Cabe destacar que con motivo del memorable encuentro entre los polos de la paz y la tolerancia, en referencia al líder supremo Sajid Ali al-Sistani y su santidad, el Papa Francisco, así como el encuentro de religiones en la histórica ciudad de Ur, se anunció la designación del 6 de marzo de cada año como el Día Nacional por la Tolerancia y la Convivencia en Irak.